Muchos dicen que estoy mal, pero no lo estoy, muchos dicen que soy diferente, pero no lo soy, muchos dicen que estoy loco, pero no lo estoy, me siento solo, camino solo, sin nadie que me consuele, sin nadie que me ame, yo solía ser normal, como tú, es curioso, porque siempre he odiado ser parte de lo normal de la multitud, debes apreciar lo que tienes, debes orar para que nunca tengas que sentir lo que yo siento, odio, desprecio, abandono, traición, todos ustedes tienen vidas, tienen esperanzas, yo ya he perdido estas cosas, por culpa de un demente, él es el único que en verdad es malo, no yo, él se robó mi vida, mi esperanza, mi todo, me dejó en la putrefacción después de hacer su maldito experimento, me dio la bienvenida con brazos abiertos, me prometí una nueva vida, mejor de la que había vivido antes, él me mintió, se robó todo de mí, todavía recuerdo el día, yo era un joven sano, recién salido de la escuela preparatoria, el sol brillaba, como sea, todos me odiaban, sentía como todos me juzgaban, mi camino a casa durante el último día de la escuela, fue un infierno, como de costumbre, los chicos que pasaban en sus autos, gritaban cosas como, maricón, o, ya tomo una ducha, ¿por qué me odian tanto?, un pensamiento pasó por mi mente, estos tipos poco a poco me matarán de todos modos, ¿por qué no hacerlo rápido y sin dolor?, estaba cegado por el dolor, si hubiera sabido, entonces, lo que sé ahora, nunca me hubiera atrevido a tomar esa cuerda de mi sótano, ¿pero dónde hacerlo?, no en mi casa, yo odiaba a mi madre, pero no lo suficiente como para causarle un trauma, así que salí de la casa, y me dirigí a la ciudad, a la parte más remota, y dentro de un callejón, me propuse acabar con mi vida, joven, ¿qué estás haciendo?, ponerle fin a esto, respondí, ¿estás loco?, ven, ven conmigo, creo que te puedo ayudar, ¿ayudarme?, si no eres más que un anciano, déjame morir en paz, ahora no puedo hacer eso, dijo con una voz ronca, y me agarró del brazo, ven, cuando luché, tiró con más fuerza, me caí, y él volvió a sujetar mi mano, y rápidamente me arrastró dentro de un edificio, y cerró la puerta detrás de nosotros, joven, creo que puedo ayudarte, sé cómo te sientes, por favor, escúchame, maldita seas, muy bien, pero date prisa, una vida es algo precioso, pero, ¿qué dirías si yo te ofreciese una vida nueva, y totalmente gratis?, yo diría que dónde coños me inscribo, bueno, he estado haciendo una investigación sobre la anatomía humana, y después de unos cuantos experimentos, creo que he dominado la manipulación de la forma humana, creo que puedo convertirte en cualquier cosa, o cualquier persona que desees, claro, bajo ciertas circunstancias, ¿como cuáles?, sacó una hoja de papel, bueno, primero que nada, firma aquí, ¿qué pasa si no quiero?, bueno, en eso radica la segunda circunstancia, tú no tienes elección, ¿qué?, ya me has oído, mi querido amigo, sacó una jeringa con un líquido verde, ahora, quieto, traté de correr, traté de gritar, pero él me tomó, y me enterró la aguja en el cuello, entonces todo se volvió negro, me desperté en una cama de vidrio, y por alguna razón, estaba vestido de traje, segundos después de que me desperté, él entró en la habitación con una bate de laboratorio, hola amigo, tuviste una buena siesta, ¿dónde estoy?, eso no es de tu interés, todo lo que tienes que hacer, es sentarte, y dejar que me haga cargo de todo el trabajo, ¿qué me estás haciendo psicópata?, te voy a matar, hijo, no te tengo miedo, tú te vas a quedar ahí, mientras yo, hago historia, historia, sí, cuando por fin logre hacer una transformación de todo el cuerpo en ti, tocó un interruptor, y comenzó a hablar en un micrófono, probando, probando, bueno, ahora comenzaremos con el experimento 84B, ¿qué demonios estás haciendo?, los signos vitales del sujeto parecen ser normales, su frecuencia cardíaca se dispara, sin embargo, la actividad cerebro es alta, y los niveles de insulina son normales, ¡déjame ir!, listo para comenzar con el experimento, se dio la vuelta para accionar una palanca, activando primer nudo, un rayo de energía comenzó a perforar mi cuerpo, rompiendo todo mi sed en pedazos, no podía gritar, mi visión se tornó borrosa, y de pronto, estaba ciego, la apariencia del sujeto empieza a deformarse, activación del segundo nudo, el dolor aumentaba, sentía como mi boca y mis ojos se cerraron, ya cada vez el sujeto está completamente transformado, activación B, una sirena sonora, error, 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 el gritó, no, su voz y las extremidades no se han desarrollado plenamente, tengo que abortar el experimento, lo último que escuché fue un gran astruendo, me desperté, esta vez, en los escombros de aquel lugar, apenas podía ver, era como si una pantalla de algún tipo me tapara los ojos, sentía la boca como si hubiera sido cosida por aguja e hilo, no podía respirar, puesto que mi nariz se había cerrado también, pero de alguna manera, no tenía la necesidad de respirar, me levanté, mis brazos y mis piernas se sentían extraños, me tomó casi un minuto volver a tomar el control sobre ellos, entonces comencé a caminar entre las escombros, un ordenador destrozado yacía al lado de un pie desmembrado, un rastro de sangre me llevó a un pasillo y después a una puerta, podía oír ruidos, abrí la puerta, había un policía levantar algunas cosas, se dio la vuelta y me vio, gritó y salió corriendo, yo traté de gritarle que se detuviera, pero no pude hablar, así que lo perseguí, a medida que corría, sentía como si mis piernas estuviesen cambiando, como si estuvieran creciendo mientras me movía, pronto alcancé al policía y traté de tomarlo del hombre, un tentáculo salió de mí y le atravesé el pecho, me maldijo y cayó, ¿qué coños ha pasado? pensé, miré al cadáver, un agujero enorme se encontraba en su pecho, no lo pude ayudar, continué siguiendo el rastro de sangre, hasta que me encontré con el cuerpo del hombre, él fue aplastado con una viga, intenté levantarla, en ese momento los tentáculos volvieron a salir, levantaron la viga sin mucho esfuerzo y arrojaron el cuerpo del hombre con mucha fuerza hacia la pared y me salpicó una lluvia de sangre, miré por todos lados, buscando un lugar por tanto escapar, pero era un callejón sin salida, seguí buscando hasta que me encontré en un cuarto de baño, era lo que necesitaba para lavarme la sangre, me miré en el espejo y me di cuenta que no tenía una cara, yo vivo en las pesadillas de adolescentes y adultos por igual, todo por culpa de ese maldito, poco después de esta experiencia, he ido descubriendo mis verdaderos poderes, puedo estirar mis brazos y mis piernas, también puedo producir tentáculos de mi espalda, después de todo lo que he vivido, yo solo quiero un amigo, así que busco personas, niños, ellos son los únicos que no me ven con temor, a menudo me gusta jugar con ellos, pero no siempre puedo controlar mi cuerpo, de vez en cuando me equivoco y alguien muere, pero no es mi culpa, yo solo busco compañía, me gustan las fotografías, me gusta entrar en ellas, siempre hay personas que toman fotos de la vida silvestre, así que decidí vivir en los bosques, pero siempre que me acerco a una persona para ver como sale en la foto, ellos corren y una cosa lleva a la otra, y una persona más muere en mis manos, juro que esa no es mi intención, pero he perdido el sentido de, bueno, de todo, ya no se como ser una persona, las cosas siempre son malas alrededor de mi, parece que siempre voy a matar a alguien, solo quiero pedirte un favor, cuando me veas, no huyas, de hecho debes correr hacia mi, y darme la bienvenida, eso significaría mucho para mi, y eso podría salvarte la vida, pero como sabrás que soy yo, puedes fácilmente buscarme, solo debes ir a google y escribir, Slenderman. ¡Gracias!